El asombroso dragón de Kemudou. ¿Conoces a este majestuoso reptil? El dragón de Kemudou es parecido a una enorme lagartija, su excepcional tamaño llega hasta 3 metros de largo y llega a pesar más de 150 kilogramos. Fue nombrado en honor a la isla de Kemudou donde fue descubierto por un equipo de científicos en 1910 por lo que se considera esta como su habitad natural así como las islas a sus alrededores Rinka, Flores, Hilimotang y Padar en Indonesia. Estos lagartos se encuentran entre los pocos vertebrados con capacidad de reproducción por partenogénesis, es decir, proceso por el que las hembras pueden poner huevos viables en situaciones de ausencia de machos. Son conocidos por ser animales carnívoros y agresivos por lo que es mejor tener precaución alrededor de ellos. Su dieta consiste principalmente en animales como ciervos, jabalíes, búfalos y otros animales pequeños y la forma en que caza es impresionante, se mueve con sigilo y paciencia hasta que sus presas están al alcance, entonces usa su rapidez para atacar con sus garras y morder con sus poderosos dientes. Tienen una mandíbula cerrada y bacterias en su saliva altamente infecciosas que pueden matar a su presa en cuestión de horas una vez atrapada la presa, la arrastran a una zona segura para devorarla. La época de apareamiento comienza entre julio y agosto y la puesta de huevos en septiembre, las hembras depositan aproximadamente 20 huevos en nidos cavados en la tierra y los incuban durante 7 u 8 meses, hasta su eclosión en abril, tardan aproximadamente entre 3 y 5 años en madurar, y pueden vivir hasta unos 50 años. A diferencia de otros grandes reptiles, los dragones de Kemoodo pasan la mayor parte del tiempo en la tierra, aunque también pueden trepar a los árboles para descansar. Prefieren las zonas calientes y áridas. El dragón de Kemoodo figura en la lista roja de especies amenazadas de la UICN clasificado como en peligro de extinción, hay aproximadamente entre 4.000 y 5.000 dragones de Kemoodo en estado salvaje, sin embargo, existe la preocupación de que solo podrían quedar unas 350 hembras reproductoras. Si te ha gustado el video no olvides darle like y suscribirte.